¡Aplausos! 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 De todo tu pecho guarda mis conciertos de rocas, de montes, de nampos, azules, árboles. Mi pecho es un sepulcro de rosas, marxitas, ánima esas flores con besos de amor. ¡Aplausos! 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 Reina el reyos son tu risa las trenzas, y donde se va, donde se va, donde me engasca a mí. Dejad que pose mis planciales labios que están enfermos y no faltan todas y no. Los labios que no besan son peta, los muertos sonidos sin notas son altos sin luz. Los pechos que no hablan son noches colabres, son pocos tristes cuando está el dolor.